El programa redondeo clientes Oxos en Cancún recaudó 392 mil 251 pesos con 33 centavos que serán destinados a la remodelación de centros de asistencia de desarrollo infantil Bambi de la región 516 y Campanita de la región 510 para garantizar que los niños de estos centros cuenten con espacios seguros y dignos que les permita desarrollarse de manera integral. Los centros de asistencia de desarrollo infantil son escuelas de tiempo completo donde se les ofrece la educación preescolar para los niveles de maternal, kinder 1 y kinder 2 con un equipo multidisciplinario. Durante el evento el DIF de Benito Juárez entregó un reconocimiento y mochilas a las cinco tiendas que recaudaron más durante el primer bimestre del año, demostrando el compromiso social más allá del sentido comercial.